Benito on the trunk Benito Romero, N.P. A todo el mundo cree que engaña Dice que es buena pero es mala Y a esa santa, lo malo le encanta Nada la delata, solo es buena en su casa Y a esa santa, lo malo le encanta Nada la delata, solo es buena en su casa Luis Bello, solo sale a medianoche cuando todos están durmiendo Pero no pa' mí es en la discola, vivo viendo Le gustan los tigueres con flow de rapero Solo te copias si tienes carro y dinero Viva su manera, que la critiquen no importa Le gusta disfrutar, dice que la vida es corta En su casa no es igual que en la calle No quiere enamorarse, ni que nadie le falle Trata de disimular, pero ya varios lo saben Sé ganar la lotería, aquel que la apruebe Porque está bien dura, duraca Es una melosa, y también una bellaca La niña pinta de santa, pero de santa no tiene nada Se escapa de la escuela, pero también de que su mamá No sufre por amores, tampoco por ilusiones Porque más de uno le han pitao un mundo de colores No se mortifica porque no confía en nadie Ella solita se arregla y se va pa' la calle No quiere una vida llena de amor y detalle Lo que está buscando es alguien que venga duro y la vaya A esa santa, lo malo le encanta Nada la delata, solo es buena en su casa Y a esa santa, lo malo le encanta Nada la delata, solo es buena en su casa Dice que es buena, buena, pero en verdad es malvada Hace su fechoría, siempre se queda callada Su maldad está escondida, siempre bien disimulada Todos creen que es una santa y nadie sospecha nada Pero en verdad, ya me la tengo pillada A pesar de que lo oculta, ella no me puede engañar En la escuela es una santa y en la calle es otra cosa Pero la gente no sabe que ella es una mentirosa ¿Y quién va a sospechar si de la niña nadie habla? Tiene una cara de santa, pero es una santa diabla Porque en verdad parece que no mata ni una mosca Y sola se desenvuelve solo cuando le provoca Tiene cara de niña buena Aunque en el fondo ella es mala Tiene muy buenas apariencias Aunque sé que la niña engaña Tiene cara de niña buena Aunque en el fondo ella es mala Tiene muy buenas apariencias Aunque sé que la niña engaña Y a esa santa, lo malo le encanta Nada la delata Solo es buena en su casa Baby, este es Luis Bello Dímelo Barayun Baraykin, baby Benito The Producer Te haces una santa, baby Pero yo sé que tú eres mala ¿ sister masa la otra te la ¿sabes? ¿neres tanto paraու? Gracias.